Vamos a la televisión El juego, solía hacer esas carreras Yo personalmente no lo hacía Porque no sé, bueno, eso te quita mucho Tiempo, eso te quita mucho tiempo Y yo no hacía ese tipo de carrera Yo gano dinero con los clubes, pero No gano dinero haciendo carreras De delivery, así que la quitaron Mucha gente no sabe por qué Pero yo te voy a decir por qué fue que pasó eso Y no solamente eso, sino que también En este video vamos a hacer Otra forma de ganar dinero Que serían los encargos, así es El día de hoy vamos a trabajar Vamos a hacer delivery por un día Y vamos a completar esas carreras Y también al final de este video Vamos a ir a la nueva Zona que se viene Y ustedes van a decir, bro, pero como tú vas a ir a esa zona Si todavía eso no ha aparecido Bueno, ustedes van a ver, no necesariamente Tiene que ser la nueva zona Pero vamos a ir al lugar Donde sí estará esa zona Y vamos a ver las señales Que han estado ahí desde hace Muchísimo tiempo Y no mucha gente se ha dado cuenta Así que ya ustedes saben Suscríbanse, dejen su like Activen la campanita Para que cada vez que yo subo un video Les salga de primero Y una vez dicho eso Vamos allá con este video Este carro está bueno Mi gente, está nítido Incluso con el último truco que yo subí Que era de conseguir dinero Con los clubes Este era el carro que yo usaba O sea, no lo usé en el video Pero con este carro Bárbaro, velo ahí Con este carro me de guabiné Pero no, con este carro Era que yo conseguía dinero Repetí ese club Cambiaba la hora y todo eso Pero yo creo que ya banearon ese truco No estoy seguro No estoy seguro Pero miren que rápido Yo llegué a 2 millones Utilizando ese truco O sea, en un día Yo hice un millón Lo que pasa es que yo no lo seguí haciendo Porque obviamente Tengo más cosas que hacer Pero es súper rápido Espérense, espérense Ahí mi madre Se me fue en los frenos Espérense mi gente Se me fueron Pero el carro está bueno Está bueno Miren cómo vamos por aquí Aquí vamos en tierra Miren, se lo puse ahí En primera persona Para que ustedes vean Miren qué flow Miren qué duro mi gente A mucha gente No le gusta este auto Pero real Yo te lo recomiendo Este es el mejor carro Que hay para drift Por encima del RX-7 De cualquier otro auto Que sea para drift Este auto es superior Al menos en este juego Ya en la vida real O en otro juego Sería diferente Pero en este juego Este es el mejor carro para drift Y ahora lo que vamos a hacer Que vamos a hacer Lo que vendrían siendo Las carreras de encargo O sea, la carrera Que tú tienes una guagua Te dan un paquete Y tú tienes que llevarlo A un sitio Anteriormente estaba Esta carrera Que está por aquí Al lado de esto De aquí Había una carrera Que tú podías Este Llevar vehículos Eso servía Para que la gente Gane dinero Y para que también Prueben autos Que no tienen Pero eso ya lo quitaron Y ahora solamente Tenemos Las carreras De encargo Esas son las que vamos a hacer Hoy Te dan tres vehículos Diferentes Y tienes que hacer Misiones Para ganar dinero Bien Tuve que poner GPS En mi gente Porque que ya Estaba dando Demasiada vuelta Estaba mareado ya Pero bueno Déjame ver Estamos llegando Estamos llegando Miren La primera carrera Está allí arriba Está allí delante Cuando lleguemos Vamos a hacer La primera carrera De encargo Tenemos que hacer Esta porque Obviamente Las carreras De delivery La quitaron Yo le voy a explicar Por qué quitaron Ese tipo de carreras Y obviamente Va a ser temporal Pero en este video Yo le voy a decir El motivo De por qué Quitaron ese tipo De carreras Así que miren Espérense Vamos a coger Esta caja Y ahora nos vamos Para comenzar Con la primera carrera De este tipo De misiones Así es mi gente Estamos llegando Entonces déjenme ver Doblamos aquí Miren como El carro Está mi gente Miren Y así ustedes Dicen que no le gusta Este carro Loco Real hay gente Que no le gusta No Porque la gente Cree que si no Es un RX7 Que si no es un Supra No va a ser drift Y miren como vamos Vamos normal Y sobre todo Que este carro No tiene mucho dinero De que empieza Obviamente Yo me compré La oferta Que ya esa viene Con par de piezas Pero como quieras Mi gente Está nítido Entonces Llegamos Se supone Que la carrera Es esta Que está aquí Mi gente Así que vamos allá Vamos a probar Vamos a ver Que es lo que es Con esto Bueno Comenzamos fuerte Comenzamos con esta camioneta Y mi madre Tenemos un reguero De caja atrás Tan llena de plátano Miren que flow Mi gente La real camioneta La real camioneta De barrio La camioneta De recoger hierro Esta viene siendo La típica camioneta De cuando tú Estás en el barrio Tú estás durmiendo Y pasa ella A las 7 de la mañana Y te levantas Esa misma Mi gente Jejeje Bueno Tenemos potencia Aquí Tenemos potencia Tenemos una camioneta Rápida Ay mi madre Mi gente Me voy a matar Espérense Bárbaro Ay Dios Ay Dios Déjame yo bajarle Ah pero ya llegamos Que tú estás cerca Entonces ok Entregamos El primer Cargamento De plátano Ahora vamos A llevar el segundo Que suave Ni suave Mentira Le vamos a dar durísimo Mi gente Vamos allá No pero está bien Está bien la camioneta No dije que corre mucho Pero Está decente Está decente Mi gente Pase una camioneta Vende hierro Bueno esa Yo pensé que me iba a bajar Porcentaje de salud Déjame ver Por aquí lo hacemos Por aquí lo hacemos Ay mi madre La desbaraté ahí Le desbaraté el chasis Mi gente Abajo Pegó hasta la transmisión Del piso Pero espérate Y dónde que está La vaina mi gente Dónde que está Estoy perdido Buena esa Guay Espérase Espérase Mierda Loco Velo ahí Velo ahí Ya no desbaratamos Es que tengo dos horas Buscando y no veo esto Déjame ver Ah ok Ok Llegamos Mi gente Aquí está Completamos La primera misión La primera misión De camioneta Ya la completamos Vamos con la segunda Bueno mi gente Ahora voy de camino A buscar otro auto Porque este me sale caro Al ser un carro de drift He gastado ya Como 15 gomas Los sonidos de los carros Como que cambiaron Yo no sé si ustedes Lo han notado Como que suena diferente No sé Si ustedes se han dado cuenta Pero está duro eso Está durísimo eso No sé si ustedes se fijaron Pero mírenlo aquí Pero mírenlo aquí mi gente Este es el carro Este es el carro Que vamos a usar El Honda Civic Ya ustedes saben El Honda Civic Con motor 2JZ Mi gente Pero ok Ok Ya salimos Estamos a salvo Al menos que nos choque Una patana Estamos a salvo Vamos allá Entonces déjame ver Yo lo noto igual No, no, no Real suena un poquito diferente Pero no di que tanto O sea suena menos Antes era como un sonido Más abulloso Como que más agresivo Pero va bien Wey pero yo no me acordaba Que esto corría tanto Mi gente Ahora que vamos bajando Vamos bajando Espérense, espérense Ahí mi madre Me maté Velo ahí Velo ahí Ya me llevo un peñón Dios mío Bárbaro Miren que grasa Mi gente Miren que guaguita Más dura Aquí es que llevan A la gente Que ya ustedes saben Que guindan los pies En Cara Street Lo llevan al cementerio En esta guagua Miren que dura Mi gente Ya ustedes saben Vamos a poner una funeraria Y vamos a llevar gente En esta guaguita Está dura Está dura Me gusta Me gusta el flow No sé específicamente Que guaguita Tiene un frente Como de BM Pero no O Mercedes Algo así Pero no creo No creo No sé Si ustedes saben Que modelo es Ustedes me lo ponen ahí Pero yo Personalmente Ni idea No tengo idea Y bien Y bien 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 Ok Les voy a explicar Por qué Quitaron esa carrera De delivery Que había antes Yo no sé Si ustedes saben Pero Habían dos formas De conseguir dinero Rápido Vamos a decirlo así Dos trucos Que no son Lo que el juego Recomienda O sea Se puede decir Que son ilegales Yo subí uno Que era uno Que no te baneaban Que pueden ver El video anterior A este video Y ahí van a ver Cómo funciona Ese Ese truco No es baneable O sea Lo máximo Que te puede pasar Es que ya Cuando ellos Quiten el truco Y tú lo hagas Si tú lo hiciste Con un club Ese club Que se yo Te le pongan Una semana Que no pueda Correr en ese club Y ya Pero no te banean Tu cuenta Ahora Con las carreras De delivery Había otro truco Que si te daba Muchísimo dinero Estamos hablando De mucho dinero No como ese Que te da Solamente lo del club Estamos hablando De que te daba Casi un millón Y no solo eso Sino que también Te daba muchísimo oro Cuando tú haces Ese truco En un día Tú podías conseguir Hasta diez mil De oro En un día Pero qué pasa Ese truco Si era baneable Por eso Yo no lo subí Yo no voy a subir Un truco Por más Que a mí me interese Que ustedes ganen dinero Yo no voy a subir Un truco Que una vez Que ustedes lo hagan Le puedan banear Su cuenta Yo no voy a hacer eso Por eso yo subí El otro Y ese no lo subí Pero como quiera Había gente Que lo estaba haciendo Había gente Que seguía haciendo Ese truco Seguían experimentando Seguían probando Y qué pasó Le banearon su cuenta Banearon muchísima cuenta Por ese truco Y como ya se estaba Volviendo un problema Demasiado grande Bueno La gente de Carstreet Dijeron Vamos a quitarlo Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner En la siguiente Actualización Obviamente es para Parchar eso Para que ya No lo puedan hacer Y quién sabe Tal vez cambien algo Tal vez metan Carro nuevo O no sé Metan otra modalidad O metan cosas O metan cosas Diferentes Pero por el momento No se pueden hacer Las carreras De delivery No es un cambio Permanente Vuelvo y repito Eso va a volver En la siguiente Actualización Posiblemente O vuelva igual Y ya no se puede Hacer ese truco O vuelva totalmente Renovado O sea Carrera diferente Carro nuevo Vamos a ver Qué temática A ellos le van a dar A eso Pero bueno Ya ustedes saben El motivo De por qué quitaron Ese tipo de carreras Y bien mi gente Estamos subiendo Estamos subiendo Vamos allá Entonces se supone Que doblamos por aquí Y aquí debería estar La primera Bueno Primera Segunda Ok Ya llevamos una Mierda Porque está hablando Yo ni me di cuenta Mi gente No me di cuenta Loco Bárbaro Pero bueno Ya llegamos Yo no sé Por qué esta gente Piden cosas tan lejos Dios mío Múdense para la ciudad Busquen otra forma Pero no me hagan Venir para acá ¿Por qué? ¿Por qué esta gente Me ponen a subir Esa loma Loco Llegamos donde los chinos Vamos guayun chin de goma No 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 mentira Vamos a entregar Y vamos a salir de esto Y vamos para la siguiente Vamos allá Bien ok Ahora sí Vamos para la siguiente carrera Ya casi estamos acabando Después que hagamos esa carrera Me llevé toda la caja Ahí de la gente Del negocio Mi gente Ya no van a tener Misiones mañana Me llevé toda la caja Le dañé la mercancía Nos ascendieron Y nos dieron Una camioneta grande Mírenlo aquí Mi gente Bárbaro Bueno vamos a ver Cual va a ser la ruta Que vamos a hacer Déjame ver Ok como esta está cerca Lo vamos a hacer por aquí Por el medio El problema de este tipo de carrera Es que tú no puedes usar GPS Pero bueno Eso por un lado es bueno Porque eso te ayuda A tú memorizarte el mapa Eso te ayuda bastante Sobre todo Si tú eres nuevo Si tú no sabes muy bien No conoces muy bien el mapa No sabes donde queda cada cosa Te va a servir bastante Este tipo de carrera Porque tú no vas a ir tan pendiente Al GPS Va a prestar más atención al mapa Y posiblemente te lo aprenda más rápido Vamos a darle duro por aquí Déjame ver Párense suave Suave Aquí no me gusta Que aquí siempre me chocan Cogemos por aquí Con precisión Miren eso Miren que rebase de cirujano Hicimos ahí Un rebase preciso Más preciso que un reloj suizo Yo nunca Yo no sé de dónde me salió decir eso Estamos llegando Cogemos por aquí Déjame ver si por aquí se puede Yo creo que no Porque ahí adelante Hay una pared Fácilmente yo sigo Velo ahí Velo ahí Fuera de noche Y hubiera frenado Con la pared allá adelante Pero bueno Doblamos aquí mi gente Entramos a esta mansión Tenemos la puerta abierta Nos metemos sin permiso Aunque nos saquen Con una escopeta Pero ya llegamos Primer paquete entregado Ojalá y no haya perro aquí Vamos a ver si esta camioneta Bota chipa La vamos a poner duro Vamos allá Le damos con nitro Salimos durísimo aquí mi gente Sin freno Hoy no hay miedo Hoy no hay miedo mi gente Se nos fue el miedo Que sea lo que Dios quiera Ay mi madre Se me va el control Mírenlo ahí mi gente El amarillito Tenemos a Piolín Tenemos a Piolín aquí Miren que flow tiene Piolín Para que ustedes vean Miren Espérense Se lo voy a enseñar bien Es un Nissan Silvia S15 Miren que flow Bárbaro loco Bárbaro Está duro si o no Ustedes comenten ahí abajo Si está duro Hoy no es tu día Piolín Te vamos a después Entonces entregamos este Eso es Subimos Buena Este tipo vive En una fábrica En una fábrica En el monte En la nada Dios mío Pero para acá Amazon no debería meterse para acá Esta camioneta Cuando yo la entregue Ya ustedes saben Me van a llamar Que la vuelva a buscar Porque la camioneta Está dañada mi gente Está caliente mi gente Siento un calentón Abajo de mí Y el motor Que se le está saliendo Se le está derritiendo El motor De tan duro Que le dimos ahorita Pero bueno Quien lo manda Contratame a mí Déjame ver Que no me quiero pasar Déjame ver Buena Ok ok Ya sé dónde es Doblamos aquí Y aquí mismo Se supone que está La entrega Del último paquete Bárbaro Hay un desnivele ahí Bajo un escalón Pero bueno mi gente Entregamos Y ya completamos todo Vamos ahora Para la nueva zona Ok ok Ahora sí Oh una caja mi gente Wow Qué regalo Entonces mi gente Ahora vamos a ir Para la zona nueva Vamos ahí Donde va a estar La zona nueva Ustedes van a decir Bro pero que no se puede Entrar para allá Que hay una pared Que eso está muy lejos Y tú no puedes pasar Ustedes van a ver Ahora yo les voy a enseñar Un truco Para que ustedes Pasen para allá Sin ningún tipo de problema Nosotros entramos Donde sea Eh Si me di cuenta Que cambió el sonido Bárbaro Cambió el sonido Velo ahí Bueno en realidad Este no cambió El sonido del carro Sino que este tiene Un motor 2J Y por ende cambió El sonido del 2J Pero miren mi gente Esta es la nueva zona Por aquí que viene Y como ustedes pueden ver Todo esto está en construcción Ahora ustedes van a decir Pero como tú vas a entrar Para allá bro Para allá no se puede entrar Como tú vas a entrar Vayan a ver Espérense mi gente Vamos para allá Miren uno sigue por aquí Y sigue derecho Le damos suave por aquí Le damos derecho Y miren aquí adelante Aquí hay un túnel Y antes de entrar Este túnel Miren por donde vamos a coger Mi gente Yo sé que algunos de ustedes Se saben este truco Pero posiblemente Haya gente Que no se lo sepa Por ejemplo Miren cogemos aquí Suave No hay que acelerar mucho Uno le da suavecito Porque si no fallamos Miren miren Suave Fuave Y ya estamos del otro lado Mi gente Ya llegamos Ustedes ven que es fácil Ustedes pueden venir Hasta con el carrito amarillo Que te dan al inicio Cualquier El miata La camioneta Ustedes le dan para acá Sin problema Entonces miren Vamos a ir suave por aquí Porque no quiero chocar Ahorita se me atraviesa una mata Y la choco Por ella no moverse Oye se me atraviesa Como que la mata se va a mover Bárbaro Velo ahí Ya le dimos una mata Ustedes ven Ya se me atravesó una Entonces bien Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir Miren vamos a coger por aquí Que hay menos mata Yo no sé que tan grande Va a ser la nueva zona Pero posiblemente Llegue hasta aquí O sea todo esto de aquí Es muy probable Que vaya incluido Pero miren aquí adelante Aquí adelante Si es 100% seguro Que va a estar Por lo menos la entrada Porque esta zona Va a ser bastante grande Y por lo menos La entrada A ese nuevo circuito Va a estar por aquí Mucha gente pensaba Que iba a ser Como una autopista Que iba a ser Súper larga Con túneles O con elevados Pero no Va a ser un circuito Es algo que se va a ver Bastante bien Entonces miren Todo esto Ha estado aquí Durante muchísimo tiempo Yo lo dije Desde hace mucho Desde que todo esto Se puso aquí Que por ahí va a venir La siguiente expansión La siguiente expansión del mapa Mucha gente me dijo No tú estás loco Eso es mentira Ya estás tú hablando Disparate Y mírenlo ahí Ahí viene la expansión Y entonces Yo soy un mentiroso ¿Verdad? Yo soy un mentiroso Cualquiera pone el carro De reversa Cuando vaya a 160 Entonces miren ahí Miren Miren la grúa Donde están No hay trabajadores Cada vez que yo vengo No están aquí No hay nadie trabajando No, 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 no No, que va mi gente Esa gente trabajan Ellos trabajan Entonces Ok, ok Entonces Esta va a ser la nueva zona Por aquí va a estar El nuevo circuito Que se viene No va a ser Dique este pedacito aquí Porque esto va a ser Sumamente grande Va a ser un circuito Grandísimo Posiblemente Esta zona de aquí Solamente sea la entrada Entonces vamos a darle Duro para adelante Vamos a ver si yo soy chofer Espérense mi gente Si choco Si choco soy gay Es más Si choco soy gay Es mentira mi gente Es mentira Ay Dios mío Que yo hice Dios mío Que yo dije loco Que yo Ay Ay, 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 ay Ay mi madre English O Spanish Ay mi madre Buena mi gente Sobrevivimos Pero bueno Vamos a darle para acá La gente mi gente Entonces ya ustedes saben Por ahí viene Una nueva zona Que va a estar por aquí También la carrera De delivery Van a volver No es permanente Era porque había Un problemita ahí Estaban traficando Moneda de oro Ustedes descubren Baina Yo no sé Cómo que ustedes lo hacen Pero bueno mi gente Vamos allá Entonces Suscríbanse Dejen su like El diablo Espérense Que me voy a matar Nos vemos mi gente En un siguiente video Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!